Esta actividad es una actividad conjunta organizada entre el Grupo de Trabajo de Claxo de Sistemas de Pensiones, que es un grupo de trabajo nuevo que se conformó en la última llamada de Grupo de Trabajo de Claxo, coordinado por Sergio Carpenter y por Berenice desde México y Sergio de la Argentina. En este caso vamos a hacer cinco presentaciones sobre situaciones de distintos países latinoamericanos, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y México. Es una actividad conjunta realizada entre Claxo y la Fundación Friedrich Ebert, es una actividad conjunta entre dos organizaciones internacionales que apoyan esta actividad y que conjuntamente inician con esto un ciclo de distintas actividades que se van a realizar Para empezar vamos a tener la participación de Rosa María Márquez. Rosa María Márquez es profesora titular del Departamento de Economía y del Programa de Estudios de Postgraduación en Economía Política de la Pontificio Universidad Católica de San Pablo, es expresidenta de la Sociedad Brasileira de Economía Política, CEPI, y expresidenta de la Asociación Brasileña de Economía de la Salud. Yo pienso que la principal preocupación es saber si los sistemas de seguridad social alcanzan contestar la situación que hoy está en todos los países. Y yo digo al inicio que no, de nada, no hay cómo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación inédita. Es la mayor crisis que la humanidad en los últimos tiempos está sufriendo. Los sistemas de seguridad social que nosotros construimos, los mejores y los peores, los más solidarios, los más neoliberales, son pensados para tiempos normales. Y nosotros estamos en una situación completamente anormal. Por eso, las medidas que los gobiernos están tomando independen de la orientación de los gobiernos. Mesmo los gobiernos más ultraliberales o protofascistas, como el mío, el mío gobierno de Bolsonaro, están tomando medidas porque hay que tomarlas. Los sistemas de seguridad, nosotros sufrimos una reforma muy grande sobre Bolsonaro. que cambió las regras paramétricas de acceso de jubilación. Penso que en el futuro puede nuevamente retirar estas conquistas. Yo estoy hablando del fato que se mantiene en la seguridad social brasileña un piso de prestación que es igual al salario mínimo de los trabajadores de la PIVA. También hay una extensión de la seguridad social sin distinción para los trabajadores rurales y otros tipos especiales. Esta reforma ha sido hecha a poco tiempo y después empezó la pandemia. Pasamos ahora a la segunda presentación del día. Está a cargo de Hugo Bay. Hugo es economista con máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones en la Universidad de Alcalá. Trabaja en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT de Uruguay, de la cooperación de trabajadores. E integra el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. En los últimos 15 años, ¿verdad?, donde en general gobernó un gobierno de izquierda, durante todo este periodo Uruguay tuvo una inversión muy importante en recursos en el área social como nunca antes lo había tenido. Y entre otros aspectos me gustaría destacar lo que se avanzó en términos de salud, se hizo una reforma muy importante del sistema de salud uruguaya, se creó un sistema nacional integrado que permitió cuadruplicar la cantidad de población con cobertura integral de salud, ¿verdad? Después también en términos de empleo, bueno, hubo todo un proceso de negociación colectiva, tripartito, muy importante, que entre otras cosas permite un logro que hoy es muy importante cuando llega esta crisis y que tiene que ver con que de menos de 800.000 asalariados cotizantes a la seguridad social, Uruguay pasó a tener más de 1.250.000, ¿verdad? Es un crecimiento muy importante en términos porcentuales de lo que es la formalización del empleo y obviamente todo lo que ello involucra en términos de acceso a la cobertura en seguridad social. Todo este tipo de políticas, de las cuales solo enumeró algunas, permitieron justamente un fortalecimiento y una ampliación muy importante de la matriz de protección social y que claramente permiten que hoy Uruguay esté notoriamente mejor preparado para enfrentar esta pandemia. Es decir, hubiera sido muy distinto que llegara un problema como este con la situación que teníamos durante la década neoliberal de los 90, donde, bueno, teníamos un Estado mucho más retirado de la economía, una regulación, una flexibilización del mercado de trabajo que hubiera generado impactos mucho más críticos y severos respecto de lo que hoy podemos estar viendo en cuanto a cómo continenta el Estado los efectos de esta crisis. Está claro que el gobierno algunas medidas tomó, evidentemente, pero, desde mi punto de vista, dada la entidad del problema del que estamos hablando y la magnitud de los esfuerzos que uno ve que se están realizando en la región y que hablar en el mundo desarrollado, cuando ve los paquetes de políticas que se están diseñando, en particular en Europa, en fin, las medidas tomadas hasta el momento, por lo menos, por el nuevo gobierno uruguayo, nos parece que son totalmente insuficientes, ¿no? Pasamos entonces ahora a la tercera exposición. Va a estar a cargo de Roxana Matzola. Roxana es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, magistra en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, en Argentina, y está finalizando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Sobre este escenario, las políticas para actuar y para pensar, lo que nos llevan es que hay que actuar de manera rápida, monitorear continuamente esas acciones, de manera masiva y de manera diferencial. Y no solo para el corto plazo, sino que esas acciones, aparte, tienen la demanda de los gobiernos de pensarse en el mediano plazo. Lo cual plantea una serie de retos para los gobiernos bastante fuertes cuando venís en un deterioro de algunas capacidades estatales básicas. Pensemos cuestiones muy concretas. Argentina, hasta hace unos meses atrás, no tenía siquiera Ministerio de Salud. Entonces, esas capacidades estatales que tenemos que tener o desarrollarse para poder actuar ante estas situaciones, la verdad que se encuentran con una fuerte interpelación, y que lo que yo muchas veces me pregunto, ¿estas interpelaciones son solo de ahora, o son situaciones que tienen que ver con una cuestión sistémica, que dos por tres tenemos que aprender a cómo pensamos las políticas en crisis? Me parece que es una oportunidad para dar discusiones de algunos debates, y donde creo, centralmente, que tenemos que partir de pensar en las políticas como blancos móviles, y no en una manera plana, o fija, o fotográfica, estas intervenciones, porque van a requerir que nuestros estados estén continuamente repensando las acciones. Le damos la bienvenida a Berenice Ramírez López, que es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que es una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo de Seguridad Social y Pensiones de CLACSO. Para México, el COVID-19 ha mostrado la desigualdad laboral, salarial, social, económica, y la falta de inversión en infraestructura y de personal sanitario para la atención a la salud pública, que el país acumuló a lo largo de las últimas cuatro décadas, esta falta de inversión en estos sectores, y principalmente en el de salud. La seguridad social en México se ha caracterizado por ser excluyente. Solo incorpora a los asalariados subordinados. De una población económicamente activa de 55 millones de personas, solamente están aseguradas 24 millones de personas. Ha sido desigual porque deja afuera a los trabajadores por cuenta propia y a otros más que constituyen los 35 millones en condiciones laborales de informalidad. Y muy inequitativa en términos de los resultados que se han tenido en términos de pensiones. Al quedarse los trabajadores sin empleo, además de dejar de cotizar, no cuentan con seguro de desempleo. México no tiene un seguro de desempleo, tiene ayudas para el desempleo. Para la región yo creo que es el momento después de la pandemia que necesitamos impulsar una diferente construcción social que nos conduzca al establecimiento de un modelo civilizatorio distinto, en el que se ponga la vida en el centro de las decisiones de producción, de consumo y el cuidado de los seres vivos y, por lo tanto, de todo el planeta. Esta última presentación está a cargo de Marco Kremmerman. Marco es economista e investigador de la Fundación Sol de Chile en áreas de seguridad social, economía política, educación y trabajo. Es magíster en políticas de trabajo y relaciones laborales y profesor de los cursos de política de pensiones y metodología de la investigación en la Universidad de Santiago de Chile. El caso chileno tiene algunas particularidades. Estamos en una crisis política hace un poco más de seis meses a partir de una revuelta social muy importante el 18 de octubre del año pasado y ahora se agrega esta crisis sanitaria que desde nuestro punto de vista ha acelerado, una crisis económica mundial que se venía gestando hace mucho tiempo y de la cual el mundo no ha salido por muchos años. Y si bien en Chile no hay niveles de informalidad tan altos como en otros países, como el caso mexicano que nos contaba Benenice, aún así el 40% de la fuerza laboral ocupada, que es de 9 millones de personas, es decir, 3.600.000 trabajadores y trabajadoras, están en una situación de informalidad. Son trabajos independientes, sin contratos o con protecciones mínimas. Porque si ustedes recuerdan, en la crisis anterior mundial financiera, la subprime, de los países que habían privatizado sus sistemas de pensiones parcial o totalmente, que según la UIT son 30 países, 18 hicieron desprivatizaciones, revirtieron las medidas. Y si se fijan, sobre todo los países de Europa del Este que hicieron aquello, lo hicieron después del año 2008. Vale decir, es un momento propicio porque se ve que justamente el esquema de cuentas individuales es un fracaso, no permite entregar buenas pensiones y solo permite capitalizar a los grupos económicos, es momento propicio para hacer esos cambios. Por tanto, ese debate, lentamente, ha estado presente en la discusión nacional. Pero al mismo tiempo, se debaten dos cosas adicionales. En primer lugar, que desde ahora en adelante, ni un peso más ingrese a las AFP, a las administradoras de fondos de pensiones. Vale decir que la cotización, que hasta el momento es de 10%, porque no se ha aprobado aún la cotización adicional, ingrese, por ejemplo, al tesoro público. De tal forma de que se puedan resguardar los ahorros de los trabajadores y trabajadoras en estos momentos donde los vaivenes financieros son enormes. En tercer lugar, una siguiente propuesta, que es más arriesgada, pero que es legítima, dado que en Chile no existen garantías, no existe seguridad social, no existen tasas de reemplazo definidas, es que las personas, al igual como se está discutiendo en Perú, donde también hay AFP, pero de una manera distinta a la chilena, puedan retirar parte de sus fondos provisionales. Hay algunas propuestas de 5% de sus fondos, ya algunas congresistas han presentado proyectos de ley para que se retiren un 10% de los fondos. Y esa es otra de las propuestas que está circulando, que si bien contraviene los principios de la seguridad social, dado que en Chile no existe la seguridad social, al menos es legítima, en la medida que muchos trabajadores y trabajadoras no tienen recursos para cambiar esta crisis, y tampoco en los planes que el gobierno ha anunciado, le permite contar con un ingreso de sobrevivencia. Ese es el debate que se está teniendo hoy día en Chile. De nuevo, agradecer a todos y todas, a los panelistas y a los participantes que han estado del otro lado de la pantalla. Este ciclo tiene varias actividades pensadas, el grupo de trabajo Claxo es nuevo, pero ya ha tenido y ya sigue teniendo actividades. Tuvo un encuentro en México, tuvo otro encuentro en Buenos Aires, y va a seguir teniendo más encuentros, y obviamente a nivel regional, a partir de la virtualidad, también seguiremos activando. Así que, por mi parte, y de parte de la organización del evento, muchísimas gracias a todos y todas por haberse sumado, por haber participado, y estén atentos porque, en cuanto con sol nos vamos a trabajar, ya estará publicado el informe en el que tendremos en cuenta tanto las presentaciones de los panelistas, como las preguntas que han hecho quienes han participado. De nuevo, muchísimas gracias, y buenas noches. Gracias.